Y más de 100 conexiones clandestinas habrían sido detectadas por Hidrandina en el presente año. Incluso son más de 1.500 familias que estarían infringiendo la ley al hurtar energía eléctrica. En lo que va del presente año son más de 100 conexiones clandestinas que Hidrandina ha detectado a través de sus operativos anticlandestinaje, de las cuales a ramificarse se estima que serían entre 1.000 y 1.500 viviendas que estarían infringiendo la ley. ¿Qué hacen? Las redes de media tensión de los postes de baja tensión conectan cables que bajan hacia el suelo, lo entierran y reparten a todos los predios clandestinos, a todos los predios que no tienen el servicio. Entonces, estos cables están en mal estado, son condiciones mal efectuadas, conexiones eléctricas clandestinas. Las periferias de los distritos del Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo, así como los mercados Chicago y Las Papas, son los lugares donde más se presentan este tipo de conexiones, que no solo puede llevar a problemas legales a los responsables, sino también puede ocasionar daños a la integridad física. También establece condiciones inseguras, que puede ocasionar accidentes fatales, tales como electrocuciones, siniestros como incendios, y también en un proceso a corto plazo deterioran las redes de distribución eléctrica. ¿Esto qué origina? Origina pues la ausencia de tensión para todos los vecinos, los famosos apagones, y las sobretensiones que averían o a los artefactos eléctricos de los vecinos de la zona. Asimismo, el perjuicio económico que representa para Hidrandina en Trujillo es de aproximadamente 500 mil soles mensuales. Ante ello, el jefe del área de pérdidas animó a quienes recurren a esta práctica a legalizar su situación. Estamos dándoles facilidades, ¿no? Es cuestión de que ellos se organicen, presenten una solicitud, algunos requisitos, y brindarles el servicio eléctrico mediante la atención de un suministro provisional colectivo que está tipificado en la normativa vigente del Ministerio de Energía y Minas. Hay que recalcar que quienes realicen este tipo de conexiones ilícitas, la empresa Hidrandina tiene la potestad de iniciar las acciones que crea conveniente ante el Ministerio Público y Poder Judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!